Vamos a cantar todo junto Solo le pido a Dios Que en la larga me sea indiferente Que en la reseca muerte no me encuentre Mas si hay solas sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que en la injusta no me sea indiferente Que no me abafen de la otra mejilla Después que una garra me harán esta suerte Solo le pido a Dios Que en la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y quizá fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y quizá fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Que en la guerra no me sea indiferente Toda la pobre inocencia de la gente Solo le pido a Dios Que en la guerra no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no me olviden fácilmente Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Que en la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y quizá fuerte Es un monstruo grande y quizá fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y quizá fuerte Toda la pobre inocencia de la gente 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.